Ingenieros técnicos, carpinteros, encofradores o incluso detectives privados... ...han decidido regresar a su pueblo de origen en la comarca... ...del Rebollar para recolectar resina de pino... ...ante la falta de oportunidades laborales en las grandes ciudades... ...se trata de un fenómeno que cada vez tiene más éxito... ...en tres pueblos de la comarca de Ciudad Rodrigo... ...Robleda, El Payo y Navas Frías... ...donde los ayuntamientos han decidido ofrecer... ...los pinares públicos a las gentes en paro... ...o a hijos del pueblo que emigraron hace ya años... ...y que ahora no tienen trabajo... ...Miguel Alberquilla es un detective privado... ...que se ha quedado en paro en Madrid... ...y se ha venido a El Payo con su familia para ser resinero. Hombre, pues porque la situación allí en Madrid es... ...como yo creo de toda España, claro... ...está la cosa complicada laboralmente... ...y aquí tuvimos la oportunidad de venir aquí... ...teníamos una casa... ...y surgió hablando con la gente... ...pues este sistema de ganarse la vida... ...y nada, me he interesado por esto... ...y a ver si el año que viene empiezo con bien... ...la situación aquí en el pueblo yo creo que es mucho más favorable... ...se encuentran muchas más oportunidades... ...al menos tienes la posibilidad de ganarte... ...un poco la vida con la tierra. Celso Ramos, alcalde de Navas Frías... ...asegura que están muy contentos con la primera campaña de resina. Bueno, esto empezó intentando darle una salida a una serie de personas... ...que de algún modo pues... ...son de aquí y necesitaban pues implementar sus economías... ...y además teníamos la materia prima y se está haciendo... ...en un primer año con sus dificultades y... ...en fin, haciendo una prueba en definitiva... ...yo creo que lo tenemos bastante claro... ...la única cuestión que hay que hacer... ...dice que aquí el que comience... ...lo termina... ...y el que tenga unas adjudicaciones de este tipo de... ...de explotaciones que por otra parte le van a cobrar ya... ...este año no se le ha cobrado como sabes absolutamente nada... ...en los próximos años tendrán que cobrar el aprovechamiento... ...de la que pagarlo religiosamente... ...pues que tengan también para responder con eso... ...y se va a hacer, se va a reorganizar sencillamente. ¿A nivel social qué es significado? Pues a nivel social... ...a mí... ...en mi conciencia cumplo... ...lo que pasa que habría que preguntarle en definitiva... ...pues a estos chicos... ...que son los que están ahí... ...pero a mí me da la impresión que el que se lo ha currado... ...le va a ser rentable y le va a ser rentable... ...en una buena medida. Roberto Alfonso y Luis Naváis... ...vecinos de Navas Frías... ...explican su experiencia como resineros. Pues el proceso empieza con el barrascao del pino... ...quitándole la táscara más gorda que tiene el pino... ...hasta antes de llegar a la capa, a fritas al todo... ...que es una capa blanca... ...que luego la capa que quedamos en el pino... ...se le va haciendo cortes, se le va a dar picas... ...quitándole un estimulante... ...y que es un ácido mezclado con escayola... ...entre nueve y doce días... ...para que vaya goteando... ...cuanto más caliente... ...más nos gotea... ...que interesante es de que claro... ...que aprovechan los días de más calor. Bueno, pues decido meterme en esto... ...porque bueno, pues la situación laboral es la que es... ...no había mucho trabajo por otras partes... ...entonces pues decidimos emprender este camino... ...vino estos señores de Cuellas... ...nos explicaron el ayuntamiento... ...y nos pareció interesante y emprendimos la labor... ...el año, pues yo creo que está dentro de los parámetros normales... ...el primer año... ...siempre dicen que el primer maíz es para los pájaros... ...y a lo mejor a nosotros nos ha ocurrido algo... ...hasta que bueno, empezamos un poco tarde... ...y bueno, el verano tampoco ha sido muy caluroso... ...también un poco a lo mejor nuestra inexperiencia... ...pero bueno, dentro de lo que hemos sacado... ...y lo que tenemos previsto de sacar... ...creo que estamos dentro de los parámetros normales... ...que sacaron en el primer año en otras zonas... ...en El Payo y en Robleda y en estas partes... ...hombre, a nivel de Nava Friar me parece interesantísimo... ...aquí había una serie de gente que bueno... ...la situación laboral es la que os contaba antes... ...es la que es, trabajo no hay mucho... ...entonces pues me parece que esto le puede dar un impulso al pueblo... ...puede estabilizar la población un poco... ...de que la gente no esté diciendo que se va... ...y bueno, pues creo que es fenómeno... ...el que aquí se puedan estar 8, 10, 12 familias... ...a lo mejor no viviendo directamente de esto... ...sino siendo un apoyo a su economía... ...pues con otro factor. Y es que la resina es un producto cada vez más demandado... ...que se usa como sustituto de los derivados del petróleo. Gracias por ver el video.